Mierda. Ah, esto no está bien. ¡Sujéntate! ¡Naytan! ¡Se están acercando! Sí, ya sé, ya sé. Bueno, acelera. Sam, voy lo más rápido que puedo. ¡Avanza hacia arriba! ¡Se estará retratando! ¡Ah, mierda! ¡Aquí vienen! ¡Tienen botas más pequeños! ¡Empíselo! ¡Los tengo! ¡Los eliminaste! ¡Eh, idiotas! ¡Díganle a sus jefes que se busquen su propio tesoro! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Mantemos a raja! ¡Mantemos a raja! ¡Los bailas! ¡Acaste, bote grande! ¡Bote grande! ¡No dejamos conmigo! ¡No alcanzas a la isla! ¡No bajes que se pongan delante de ti! ¡Vamos! 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 ¡Felencia! ¡Hey! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mierda! ¡Se paró el doctor! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo solo! ¡Cóbreme! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicido! ¡Cámonos! ¡Felicido! ¡Sue bien! ¡Felicido! ¡Felicido! ¡Están empezando! ¡Listo! ¡Listo! ¡Rinquete hacia la isla! ¡Venga! ¡Rocas! ¡Tumbo adelante! ¡Apenas veo donde fuera! ¡Quita los dos encima! ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! ¡Naytan! ¡Rápido! ¡Solo resiste! ¡A tu derecha! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Porciera atrás! ¡Naytan! ¿Estás bien? ¡A tu derecha! ¡Bien! ¿Cómo llegamos pasando? ¡Seguimos con Lina abajo! ¡A tu derecha! ¡Ven! ¿Hay más? ¡Mierda! ¡Súgérate! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda! 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 ¡Habra paso! Oh, esta fue una genial idea. ¿Quieres conducir? No, estás haciendo bien. ¿Ves? Vamos. ¡Mierda! ¡Ellos no se rinden! Bien, por aquí. ¡Alto, alto, alto! ¡Añadito cambio manual! ¡Vamos, sacamos de aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sólo voy a tomar este atajo! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Ey, por la escalera! ¡Aquí vamos! ¡Omigo, Rave realmente quiere liquidarnos! ¿Te parece? Creo que los perdimos. ¿Hey, Dave? ¿Sí? Nunca jamás podremos volver a esta ciudad. ¡Agrégale a la lista! ¡Wow, wow, wow! ¡Cuidado! ¿En serio? Tienes una 4x4. ¡Da la vuelta! ¡Sujétate! ¡Lo siento, amigos! ¡Conductor principiante! ¡Sí, y dejaremos de estorbar enseguida. ¡Sí, dejaremos de estorbar enseguida! ¡Muy bien! ¡A ver cómo pasa el camión! ¡Pase bien! ¡Ah, vamos! ¡Ven, espera! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡No, no me encargo! ¡Estamos cerca! ¡Fíjate si lo ves a Sam! ¡Hey! Creo que es él. ¡Allí! ¡Sujétate! ¿Qué crees que es esto, paciente? ¿Cómo llegaremos hasta él? ¡No tengo idea! ¡Sigue detrás de ese convoy! ¡No! ¿Tres cambiaron suficientes matones? Pues seguimos vivos, así que... quizás no. ¡Sí, no lo veas cañita! ¡Hey! ¡Hay que darse prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí están! ¿Se te ocurre cómo llegar a Sam? ¡Aún no! ¡Pero se acaba el camino, muchachos! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Uh, Nick! ¡Nick! ¡Toma el volante! ¿Estás completamente loco? ¡Sí, probablemente! ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Abra, Panso! ¿Estás bromeando? ¡No! ¡Dispares! ¡Ja, ja, ja! ¡Dальaz! ¡Vamos! ¡Daleaz! ¡Bad! ! ¡Gracias! ¡Que lejos! ¡Si ven! ¡Ah! ¡Sielos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno! ¡Órale un vehículo nuevo! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso hago! ¡Odio este camión! ¡Suscríbete al canal! ¡Sam está sobre nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Santo cielo! Sí ¿Estás bien? Sí Marguémonos aquí Aquí vamos Bien, bien, bien ¡Piensa, piensa! ¡Vas a la cadera! Sí, eso es Voy a cuidar de aquí ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Estos sonidos ya se rinden! ¡Detente! ¡Ya detente! ¡Qué bueno que le pudo produciendo! ¡Oh, Dios! Debo moverme Debo moverme ¡Debo moverme! Hay que seguir ¡Santo! ¡Sali! ¿Cómo estás, Nate? ¡Cuidado! ¡Dame la RPG! ¡Y sal de aquí! ¡Entendido! ¡Basta! ¡Y quita esos bastantes, ¿sí? ¡Con gusto! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Y la libertad, idiota! Eso había sonado mejor en mi cabeza ¡Bien hecho, chico! Sí, gracias por la ayuda Vamos Te sacaré de ahí ¡Por favor! ¡Bien hecho, chico! ¡Bien hecho, chico! ¡Y les эфф